Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre. Así nos dice bellamente el Salmo 115. Nos regala hoy el Señor el Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, de los versículos 39 a 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Señor, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hace muchísimos años, muchos siglos, a los esclavos que traían en barcos del África y de otras partes, se les tenía casi como ciegos, como personas ignorantes, personas que no sabían nada, personas que habían que ponerlas a trabajar y nada más y ninguna paga justa sino solo la alimentación y la vivienda y nada más. Era como los ciegos llevando a otros ciegos. Los patrones no veían en aquellos hombres sino los defectos y por eso les tiraban duro y por eso trataban de humillarlos y por eso los esclavizaban. Por eso Jesús hoy dice, no seas hipócrita, piensa que tú también tienes sucio en el ojo, que tú también tienes entonces algo que no te deja ver claramente. Por eso hoy hacemos memoria en el calendario cristiano de San Pedro Claver, un hombre, jesuita él, que se fue a residir a Cartagena y desde allí él cuando sabía que venía un barco cargado de esclavos se iba a la playa con ayudantes laicos y esperaban que llegara el barco y entonces cuando empezaban a descargar a aquellos esclavos, muchos de ellos azotados, hambrientos la mayoría, maltratados casi todos, muchos de ellos moribundos, muchos de ellos faméricos, ellos estaban prestos para recibirlos, para llevarlos entonces a la hospedería que San Pedro Claver en nombre de Jesús y de la iglesia había hecho cerca de la playa. Allí los llevaban, los cuidaban, los reponían y sobre todo les hacían saber que eran amados, que realmente tenían quien los miraba con compasión y con amor, que desde el evangelio había quien miraba al otro con dignidad y con amor. Por eso, Señor, hoy enséñanos a quitarnos esto sucio de los ojos. No vemos sino problemas y defectos en los demás, que nosotros aprendamos a ver sus cualidades y que veamos en todo ser humano, por despreciado o desviado que esté, un hijo tuyo, que lo que necesita es quien le trate, como lo hacía Pedro Claver en tu nombre, con amor, con dignidad, con paciencia. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.